Sector de la derecha, hacia donde ya se votaba Hugo González Hugo Rodríguez, perdón, aquí viene abriendo hacia el costado de la derecha Donde Romualdo trata de proponer también algo al frente Ahí está Hugo, ingresando al área de Misaday Vamos a ver a Zaraboza con el servicio A Misaday con la oportunidad del disparo ¡Gol! ¡Gol de pioneros! Una melee dentro del área chica, no sabíamos si la metía Misaday No sabíamos si la metía Brandon Al final de cuentas, con todo y dos jugadores tirados en el área chica por parte de Ciervos La pelota alcanza a ingresar y el gol al minuto 27 de tiempo corrido, uno por cero Sí, no, qué manera de la jugada que empieza por el sector de la izquierda Adán Zaragoza muy bien, logra quitarse la defensa, llega hasta los linderos del área visitante Y simplemente recorta, manda ese centro y en donde se arma la meta, Brandon Rosas al final fue el que puntea la pelota Y ya el equipo de casa ganando un gol por cero hasta el momento Pues fue prácticamente fácil para el guardameta, se salva una vez más Ciervos Aunque el partido de esta segunda parte ha comenzado como en el inicio del encuentro Los dos equipos tratando de salir por las bandas, pero bueno, jugada Así es, aquí viene la oportunidad para Pioneros, el tiro para Brandon Rosas, el disparo Gol De Pioneros Aparece nuevamente Brandon Rosas con todo y falta Lo empujan por la espalda y en el contacto rebota en un defensa La pelota se va para adentro, nada que hacer para Maximiliano Cruz Cayó el segundo, Raúl Caballero Sí, buena jugada, ¿no? Brandon aguanta el calón del defensa Y en el momento de irse hacia atrás, logra conectar el escérico con ese derechazo Que la manda al fondo de las piolas y es el segundo gol para los pioneros Decíamos que el partido empezó muy parejo como en la primera parte Sin embargo, ya despejado un poquito más Ya con este segundo gol, colchón para el conjunto de casa Seguramente vendrá el equipo visitante a tratar de salir más A tener mejores, bueno, las salidas por las bandas Y esto le va a permitir a Pioneros pues tratar de incrementar más el marcador Veo más perfilado a Adán Sí, también Adán Aunque está literalmente al centro de la portería Vamos a ver quién de los dos es el que se anima Y pues ahí Carlitos también se puede animar Aunque ya Por la potencia, ¿no? A ver, ya toma distancia también Brandon Vamos a ver quién de los dos es el que le pega Perna izquierda o derecha, termina por ser ¡Brandon la pelota al fondo! ¡Gol! ¡De Pioneros! Con el número nueve triplete el día de hoy Brandon Rosas pone la pelota al fondo de la portería Poco que hacer para Maximiliano Cruz Pasa bien por abajo de la barrera el gol para Pioneros Sí, qué manera de pegarle a este jurídico Brandon Rosas Que ya ha completado el hack-trick en esta tarde En el estado olímpico Andrés Quintana Roo Pioneros ya gana tres por cero Y bueno, el portero no se la esperó La defensa hizo agua ahí en ese disparo Simplemente aprovecha muy bien en Rosas la oportunidad Y ya el equipo de casa ganando tres goles por cero En este compromiso de la jornada seis en la Liga Premier Correcto, ahí está entonces Al veintiocho, al cincuenta y siete y al sesenta y cinco Las anotaciones de Brandon Rosas El capitán del conjunto Pioneros Para tener esto tres a cero a través del ciento cinco punto nueve Del FM Votándose a tratar de armar algo más con sus compañeros Ahí está Jimer Mendoza ingresando al área Le puntearon el escérico Brian Telles Se barrió con todo ahí Waldo Jiménez Pero sigue la pelota con Pioneros Ahí viene Adán Es Amisadaya el del servicio Con Brandon La deja atrás Zaragoza Le quedó a la derecha Pero le va a pegar de izquierda El disparo ¡Gol! ¡De Pioneros! ¡Cayó la cuarta! Estaba de espaldas Brandon Ve de frente a su compañero Le quedó a la chueca La que no es de él Se acomodó La puso cruzada Segundo poste El cuarto gol para Pioneros Raúl Sí Estas son las jugadas de Adán Zaragoza Ya lo había intentado un par de ocasiones Esta lo aprovecha muy bien Rosas que no se puede quedar con el escérico Y se la deja prácticamente servida a Zaragoza Que entraba a la meta De esta forma se quita a un par de defensas Y saca el escopetazo Desde que salió el balón Lo vi de aquí Que iba a la portería y era gol Ya salió pitonizo el señor caballero Ahora lo resulta Pero bueno Se veía Desde acá se veía perfilado Se veía perfilado El disparo Se veía perfilado Dijo no gol Cuatro por cero El marcador a través de Radio Cultural Ayuntamiento Vito Juárez 105.9 del FM Pioneros ganando Este duelo de la jornada 6 Ante el Club de Ciervos Ahora trata el equipo visitante Ahí moviendo de la torre Servicios y al...